Hoy tenemos un problema de trigonometría. Nos piden determinar y en función de m y n a partir de estas dos condiciones. ¿Cómo resolver este problema? Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Copiemos aquí la primera condición del problema, y seno de x es igual a m. Ahora vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y también al segundo miembro. Al hacer ello se forma la siguiente relación, y al cuadrado por seno al cuadrado de x es igual a m al cuadrado. Ahora copiemos aquí abajo la segunda condición del problema, y por coseno de x es igual a n. Y de la misma manera vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y también al segundo miembro. Al hacer ello se forma la siguiente relación, y al cuadrado por coseno al cuadrado de x es igual a n al cuadrado. Ahora vamos a sumar miembro a miembro las relaciones que se han formado. Al hacer dicha suma la siguiente relación, y al cuadrado por seno al cuadrado de x más y al cuadrado por coseno al cuadrado de x es igual a m al cuadrado más n al cuadrado. Ahora debemos recordar que seno al cuadrado de x es igual a m al cuadrado más n al cuadrado de x es igual a m al cuadrado más n al cuadrado. Ahora debemos recordar que seno al cuadrado de x es igual a m al cuadrado más n al cuadrado. Entonces vamos a tener y al cuadrado por 1 que es y al cuadrado y y al cuadrado es igual a m al cuadrado más n al cuadrado. Y aquí podemos despejar y, podemos decir que y es igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado más n al cuadrado. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada se obtienen dos valores, uno positivo y el otro negativo. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!